Buenas, les habla su abogada de migración, Isadora Velásquez, con la información migratoria que todo el mundo debería saber para esta semana. Y sin duda alguna, la información más importante que les puedo compartir es el anuncio del jueves, en el cual la administración oficialmente ha hecho que DACA siga las regulaciones, por ende es una regulación ya oficial en los libros. ¿Qué significa esto? El anuncio ejecutivo que hizo el presidente Obama en su momento era una decisión ejecutiva la cual pudo ser atacada en las cortes debido a que no se siguieron los pasos correctos para que una regulación sea oficial, es decir, ponerlo al público, a ver un comentario, ciertos pasos esenciales. La mediación de Biden desde un principio anunció que iba a seguir dichos pasos nuevamente, solamente con el propósito de que cualquier ataque a DACA pudiera ser prevenido y eventualmente eliminado. Ahora que se anuncian oficialmente que ya pasó el tiempo de comentario, que esta es una regulación oficial, le abre las puertas a que las aplicaciones de DACA, se estiman que son entre 83 mil nuevas aplicaciones que no se han podido procesar, ahora se puedan someter para que personas que tengan la oportunidad de poder tener DACA no tengan que esperar a la Corte Suprema. Ese es el cambio principal, pero en sí DACA se mantiene de la misma manera como cuando se anunció en su momento por el presidente Obama. Aunque estamos muy contentos de que ahora la regulación esté clara y que nuevas peticiones se puedan someter sin necesidad de esperar la decisión de la Corte Suprema, sigue siendo un poco preocupante del que DACA solamente otorga un beneficio temporal a estos soñadores. DACA es un beneficio para niños que hayan entrado con sus padres, básicamente sin decisión, sin poder otorgarlo al ser niños. Este limbo que continúa al ser solamente un beneficio temporal sigue siendo preocupante y tal vez podría ser un tema en el cual la legislatura podría unirse como equipo y buscar un cambio más permanente para estos niños. Veremos qué pasa, pero por ahora celebramos las buenas noticias en cuanto a DACA. Yo soy su abogada de inmigración, Isadora Velázquez, localizada en Miami, pero con el privilegio de poder atenderles, no importa a dónde estén, me pueden llamar al 305-938-0676 o escribirme a mí directamente a isadora.isalawyers.com Esa también es nuestra página web y estamos en las redes sociales bajo Isa Law Firm. Aquí para servirles, su abogada de inmigración, Isadora Velázquez.